Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores y bienvenidos en Skyrim la hija del dragón Y bueno nos habíamos quedado en esta parte que habíamos terminado de matar a la bruja Digo si no lo han visto aquí esta la bruja mira que bonita y sensual que piernas tan ricas Si no lo han visto les recomiendo que lo vayan a ver porque si estuvo bien hardcore el pedo planeta Y bueno en este lugar había un chingo de renegados nos encontramos brujas aliento bien locochón el pedo Y aquí dejamos, ah no acá dejamos unas cosas, que hijo de la ñanga y cosas bien chidas Aquí hay un chingo de armas por todos lados miren, arco orco eh Osea hay un montón pero montón de cosas bien bien chidas Entonces lo que voy a hacer en este capitulo es ir a dejar algunas cosas a la casa Ok Estamos bien lejos acá Voy a ir a dejar algunas cosas a causa de boscoso Porque traemos demasiadas tonterias Voy a aventarme dos viajes yo creo mas o menos Para dejar cosas Ah que pendejo con la arma aquí no así Gracias a dios que cuando pasas por encima Que bueno que cuando pasas por encima de los pollo no los matas o los aplastas o lo que sea No 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 guárdala 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 Sí, 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 sí Vamos a ver si tiene Ay cabrón, ahí tienen un chingo de cosas ¿Qué es esto? Fardón lunado Lunán con lo encorvado Treinta y dos Está bien caro Oh ya tiene trigo Oye Es que con trigo Voy a hacerme unas pociones De curación porque Ah Tenías que estar haciendo ahí tus pendejadas Bueno aquí había dejado algunas cosas creo Aquí dejo cosas que me importan Champiñón, masa Pero mejor Cosas que tengo Miren por ejemplo ¿Os acuerdan de esta masa? Que la tenía yo al principio Pues ahí sigue Muy bonita y chula Y tengo aquí todo lo bueno ¿No? Pero Y si son un chingo de cosas Espérenme Los precios son Esto lo voy a vender O le voy a quitar el encantamiento Joyas y eso lo voy a vender Ya la burger ¿Qué pedo con esos huesos? ¿Dónde decía hueso dragón? ¿Dónde está hueso dragón? Ok Voy a dejar cosas aquí Y miren es que ahorita no me hace falta el dinero Pero para nada Entonces no tiene mucho chiste que vaya a vender Pues cosas ¿no? Armas y eso La neta Oh shit Espérenme No me había dado cuenta de algo Ya no tiene esta madre Vamos a cargarlo Gemma inferior o insignificante ¿Qué tiene de diferente? Nada Listo Ah me subí de nivel Genial Esta madre Voy a dar un daño adicional por el fuego Fuck Es que es muy bueno el arco este 13 Pero este tiene 17 Ok Ya sé que voy a hacer A ver vamos a poner esto Vamos a dejar algunas cosas Me voy a llevar Voy a dejar esta madre Ok El arco orco Vale 150 14 17 Lo voy a dejar Esta madre me la llevo No What Si el objetivo muere en 3 segundos Llena una gema Llena gemas del alma A la madre Oh si me la voy a llevar Espina sangrienta Oh llena espina Llena espinas Llena gemas del alma esta madre Y acuérdense que yo no tengo muchas Eso es el pedo Fuck La espada Si me la voy a llevar Esta entonces la voy a dejar Flechas renegadas Voy a vender algunas flechas también Que o sea que son una mierda Esta obviamente me la voy a llevar Esta la voy a dejar Vale 200 y tantos Esta Espérate El objetivo 10 puntos de daño Por descarga Y la mitad de daño A la magia Esta está bien poderosota También aquí la voy a dejar Una maestra del pica También la voy a dejar Yo tengo algunas cosas por ahí Chonchas Atuendo Hay cosas que voy a vender Por ejemplo esta madre Está bien piterota Pero vean cuánto vale 587 Tengo putería de collares Y idioteses ¿No? Ok Atuendo Pociones Pues las pociones Hay unas que son muy pesadas Que me las debería haber quitado encima Pero no Amanita Muscarina Estas las voy a dejar Estas las voy a dejar Estas las voy a dejar Grasa de troll no Estas las voy a dejar Estas no Estas tampoco Estas tampoco Y estas son para crear Ahorita vamos a crear Unas pociones ¿No? De vida Que nos hacen falta Diario del mercader Esto lo voy a dejar También Anota Estas las recetas Me las llevo Yo tengo un putero de llaves Puta madre Varios Traigo el colmillo de mamut No me acordaba Podemos ir a hacerle Esa misión En carrera blanca Creo que será Carrera blanca No me acuerdo Puta no me acuerdo La neta Está más Ah chinga Y es que pesan un montón No me veo cuenta Voy a dejar No puedes ¿Qué parte? No No quiero dejarlo Ganzúa Gema Inferior Llena con un alma inferior Bueno o sea Estas no están llenas Tengo dos Esta está vacía Y tengo trece Estas si tienen Estas si tienen Ok Estas están vacías Son trece Estas están vacías Son tres Tengo veinticinco De estas Y están vacías Llena con un alma Insignificante Ok Gema Del alma superior Wow Esta madre vale Doscientos Pero Creo que es una misión Granate Entonces mamás Miren Lingote de oro Esto lo voy a dejar Porque es bien raro De conseguir Mineral de Oricalco Estas las tengo Que convertir En ¿Cómo se llama? Lingotes Pero no he encontrado La puta forja esa Oro Rubén Si quieras De acuerdo Traigo un puta Madran Vamos a dejar La mitad Y ébano Traigo ébano Señores El ébano Es súper difícil De conseguir Es una cosa Demasiado rara De conseguir Traigo colmillo Podría Mira A ver Que pedo No A ver Objetos Doscientos Y trescientos Tantos Aunque vamos A vender A un Dignos Si no ¿Ya acabaste? A los hijos De Skye Y queremos luchar ¿Saben qué? A ver Che que su madre Si sabe poder Oh Pinche monas Trabasas Otra persona ¿Te puedes quitar? Gracias Necesitas algo Si que te vayas A chingar A tu madre Listo Unas pociones Yo estoy a comprarle Pociones Pero no sé Dónde Ni quién Ni qué pedo Carrera blanca Banda A ver Aquí había un mercader Está aquí A ver si ya tiene dinero Porque también ya pasamos Un ratote Muchas gracias Tú y yo somos Echón Cállate Seguir tiene una pinche cara de pacheco Pinches ojitos No No le quiero No tiene carmas mías De seguro Pues no Ya no tiene nada mío Atuendo Ok Este del escudo Pero es que pesa uno Nada más No tiene mucho chiste Uno Ciento ochenta y nueve Mejores precios Estas mamadas Vender Vender Esta madre Ay wey Costaba quinientos Y tanto me va a dar Doscientos diecisiete Pero es que pesa treinta Wey Llévatelo Me lleva Me vale verga Ay qué bonito Quiero hacer uno de esos Banda Quiero aprender a hacer de esos Pesa dos dieciocho Ah sí Luego encontraremos otro Elocuencia aumentada Este de oro Plata La madre No Qué pasó Ese no Pociones A ver A ver Ahorita vemos Sus pociones Pergamino Había uno Que estaba bien carote No Pues no me lo va a dar Quinientos Ni madres Me lo venden Quinientos Túmulo Este le voy a vender uno Toma puto Libros Libros Varios Aquí las amatistas Todas Ya no tiene varo Una Sí Una Sí Y aquí Ya no le alcanza No Entonces Vamos a ver Sus pociones Qué pociones tiene Aguante Poción de curación No me presta Papá Presta Regeneración Presta Fuego Veneno Veneno Débil No Estoy ya Hasta la próxima Vamos a carrera blanca Creo que se llama carrera blanca No estoy seguro No sé No estoy seguro Si es aquí o no La neta Me acordé Por el simbolito Pero no estoy seguro Ahora que ha regresado Siempre interrumpir Un bloqueo Un frugal Y ahora que se desequilibre Guarante Sí Sí Es aquí Es carrera blanca Ahí tienen El pinche Horno Que siempre decía Voy a ir allá Y tengo que hacer Esas madres Y se me olvidaba Sin nada Horicalco Y ébano Uff Tanto pedo Batman para eso Ya Por fin Chido Déjenme Ver que pedo Con esto Acero cuero Joyería Bueno Esto me vale Madre La joyería Me vale Un pinche Pesca La doncilla Guerrera Ah ¿Qué iba a hacer aquí wey? Ya hasta se me olvidó El pedo Iba yo a encantar esto Y se me olvidó Pero no tengo Encantamiento Arcano Ah Ya me acordé Que iba a ser A ver si no es muy tarde Esa es la taberna O a ver O a ver en la taberna Déjenme checar algo aquí Déjenme checar Si No Eso no se pone mamona Aquí está este wey Hola Busca suministros de cazo Echa un vistazo Ok Este wey Luego vendía cosas bien Locochonas Miren Pero no hace mucho daño 400 Pinche Ratero Wey Si le puedo vender aquí Mis flechas Este wey Que chido Tiene 73 66 Valor 11 Si no? Si Como chingados No Están re buenas Es flechas 92 Esas no Y las orcas 70 Tirando swag Papa Tirando swag Orale wey Tiene cosas chidas Atuendo Ah y ahora resulta Que hasta lo mío Lo tiene wey Nah wey Pinche Ratero Uy esto Que pedo Botas de Placas de acero No Las compre Que pendejada Puta madre Se me fue Fue un error Mío Ya ni pedo Que es esto Yelmo Enano 25 12 39 500 No Oh wey Se me hace que lo puedo encontrar Más adelante Yelmo de acero No Comida Col Blablabla Blablabla Varios Gansúa Gracias Ahora si Armas Flecha Renegado Todas Gracias Flecha cero Flecha de hierro También Para que verga Las quiero wey Nórdico Horta Ya estas cuatro Son las chidas Hacha No Pero si Ni de pendejo Vendo esas madres Miren Estas madres Dice que es Más 8 Índice de armadura 105 Más 8 Dejo Estas 11 1 9 19 9 46 Están bien Chidas Bueno Si las compre Ya ni pedo Muchas gracias No de nada Puto Atuendo Oh si se ven Hasta más ligeras Pero no eh De hecho Son pesadas También Mamanas Wey Que loco Este Otra cosa Me faltaba De vender Creo que ya no Encantar Necesito Encantar Wey Atuendo No Porciones No Pero Los ingredientes Libros Ya ves Estas madres Ah ok Ahora si Vamos a mapa Yo creo que vamos Hasta acá Donde estábamos Ya para recorrer Algunas cosas Es que Hay un chingo De cosas Banda Y también Tenemos que Abrir Una puerta Oye Que pedo Ah yo pensé Que eran sus Ojitos Esos Se supone que ya No debería De haber Nadie Espérenme Voy a No 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 O si Si wey Tengo que Meterme A huevo Bueno Colmillo Puta Madre Atuendo Armas Varios Jorker No Habían otras Cosas Que dejé Por aquí Miren Las botas Estas Tala de hierro No mames Vuelen Diez varos Y ya no están Todos mis cuencos Y todo eso Que tiré Ya no están Entonces Es posible Que algunas armas Hayan Reseteado Vengua de dragón Ah no Si se había buscado Champiñón No gracias De caballo Champiñón Aquí para hacer Pociones Quiero para Encantar Banda Para encantar A las mujeres Capucha Tónica Azul No Ahí no hay Nada Para acá Arriba Uy Hijo De la No mames Por poco Hay flechazos Ya no Ya no me dieron Los flechazos Híjole Casi la cago ¿Vieron? Bueno Esta no Tienen tónicas Estas piteronas WTF No los puedo recoger ¿Se acuerdan Que es una Como raíz De no sé Qué madre Pues quién sabe ¿Por qué tengo Esa arma? Espada élfica Voy a agarrar La espina sangrienta Porque saben Que con esta daga Relleno las gemas Y las gemas Las necesito Un chingo Un chingo Vieron Ahí hay más De esa madre Y no la puedo agarrar Típico banda Se me reseteó El pinche Skyrim No puedo hacer nada So sorry Puta madre Se me reseteó Así de la nada Bien loco Puta madre Wey Se me hace Que se me Bueno Se más bien No se reseteó Se me laggeó O algo así Se me hace que es Por esta madre Tengo 30 FPS Cuando debería tener Este 60 Vale puto Típico No había nada Tengo 30 ¿Por qué tengo 30? Vale Que ahí no hay nada Cosas Hay unas cosas Que son bien inútiles Aquí la neta Si te las dejan Pero bueno Era esta Puerta muy difícil ¿Qué? Ah Tenía la llave Uy Que pendejada Ese wey parece Que se va a levantar Por el oro Carnal Y el Draug Este Cuantaletes 17 Más 6 Uh A ver Atuendo Anillo manejo Las armas A mano Inflicto Órale Si las tengo Puestas las botas Cuantaletes Estos 11 1 25 Estos Me dan más O sea Típico Ah Tiene una trampa Aquí hay un hilito ¿Ya vieron? Fuck Si me lo llevo Gracias Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Y este no Gracias Hijos de puta Wey Me la aplicaron Chula Eh No había visto Miren Vieron esa madrecita Que está ahí Es de una trampa Era del cuadrito Como del anterior Que vimos Y vean esto Hijos de la virga Wey Cálmense Para eso Era la puta Llave Que pendejo Ahora no la puedo abrir ¿No? O sea Por ejemplo Esta mamada Cuesta sin baros Me la puedo llevar Igual Porque pues Vale la pena Tenerlo ahí Para venderlo Después La verga Aquí está Esa madre Ah chingada Esta no la había revisado Lol Es que había revisado Esta aquí Como no se podía abrir Pues dije Ya chingada No hay nada Por eso ya Dije No ya Aquí chingadas Ponete para embalsamar Aquí está esta madre Desencantar Desencantar Changos Me lleva Me hubiera traído Más cosas Encantado menos Daño por fuego Podría meterle Daño por fuego Daño Aguante Dos Aquí No A ver No 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 Espada Elfica Que tiene Para encantar Daño por fuego No Es que nada más Tengo eso Ancha de acero A ver Déjame ver Es que no puedo Desencantar La El arma Que traigo El Cuchillito Pedorro Estaría muy Mamón Eh Si Vamos a salir No Esto no nos sirve De nada Que es ese ataque Poder Esa es de la Espada enana ¿No? De la Dwarf De los Dwarfens Me estaban diciendo Que si van a salir Los Dwarfs O no 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 salen En el juego Están extintos Los mataron Y es lo mismo Que me hacía un amigo Porque también le pregunté Oye Los Dwarfs Que pedo Me dice No No salen Están extintos Pues bueno Los mataron Todos por Pendejos Pinche Fraps Pedorro Ya De aquí Le encontré La daga Esa Miren Aquí O sea Si hay Un chingo De cosas La cosa Es buscar Vamos a bajarnos Es que hay Es que hay más Y más Y más Tonterías Por aquí Por allá Hay un chingo De armas Hoy me espantó Esta mamada Ahí sigue La pinche Bruja Toda Podrida Maldita Y así Tupira Treinta No No vale la pena Aquí hay más cosas Enana Orca No vale cincuenta y cinco No lo vale Frontera Conquista Polonización Historia De la asociación De Cirodil Universidad De Wendling Año Tercera Era No Escudo Ciento Ciento cincuenta Es que nada Pero tampoco voy a estar Cargando un escudote También no tiene Mucho chiste No Sesenta Setenta y cinco Sesenta Esto no trae Nada Este es el wey Que saque volando La goma Es que cuestan Ciento cuarenta y cinco Esos pinches arcos Yo creo que lo vale Muchísimo Hasta que me llene De peso Ya me voy Chinga Ah si Era lo del carbón Vegetal Que no sirve Para ni madres Vale noventa Estas puterías O sea Voy a llevar una Bueno me voy a llevar Dos Bueno me voy a llevar Tres En los arcos Estos cabrones Valen un chingo Por cierto Por cierto por aquí Había tirado ya un wey A la burger ¿Dónde se habrá caído? No lo veo A ver la vieja esa Que más Wey Que pedo Que pedo Aquí para encantar No Esto es para hacer Pociones Vale Puta se me va a acabar El gameplay No Pichas potas piteras No No Encuentro ya nada más No se donde le había dejado Todo lo demás Y no creo que sea todo Bueno Toca bien aquí Unas cosas Y allá Estas madres Valen Noventa Wey Ya me llene de cosas Fuck it Saben que déjenme ir Rápido acá A la casa Y ahorita regresamos ¿Dónde está? Cauce boscoso No puedes viajar Mientras Vayas No seas mamón ¿Es en serio? No puedes viajar Mientras vayas Sobrecargado Ok Armas ¿Qué tiramos aquí? Aquí wey Estas no Traigo cuatro Tiraré dos entonces Uy ya se fue la verga Ya ni pedo Ahora si no Chinga ya me perdí Aquí está Ahora si banda Si si Es que no me puedo cargar De poterín media Todo en orden Pariente Si pariente Todo en orden Bien ranchero el wey ¿No? Miren Jeje Parecen pinches sandías Pero son Son coles Mientos wey Que si me puedo meter Ya ven que luego Te la cierran de repente Así como Ya te chingaste Wey Ya te pasaron A chingar Ah y lo del Dragón este bugueado No estaba bugueado Es un puterín media Que tengo aquí guardada Va Bueno Este es el chido Yo no me acuerdo Ni que iba a dejar Este seguramente Ah ok Estoy haciéndolo al revés Que pendejo estoy Arco de renegado Voy a dejar Voy a dejar uno ¿Qué tiene que ver? Este simbolito Arco Orco 14 17 Lo dejo Este lo dejo Este lo dejo Este no Este no Fecha de renegado Ok Esta madre Hacha De guerra Enana 20 Menos 11 Este estaría chido Para encantarlo Esta no la dejo Esta Si la dejo Esta si la dejo Creo que era todo ¿No? A ver ¿Cómo ¿Cómo voy De cosas? 196 Si era todo Vamos por más cosas Ahora ¿No? Putas de noche O sea No puedes viajar ¿Es en serio? Tengo que salirme De esta madre Para poder salir Bueno Para poder viajar Rápido LOL Que mamada A ver si en el viaje Se Se pasó rápido El tiempo ¿No? Dejo Si tenía El mapa Y miren No he hecho La misión Y estoy Súper cerca Pero bueno Tamriel Tauriel Bueno La verga Por aquí debe de haber Madre Súbete No mames Ese granate No lo había visto LOL Hacha Venga pa'ca Hacha También Ya son 70 varos No gracias Miren Se quedó sentadita Que fea cara Tiene esta Ok Ok Listo Ah Este era el wey Que tenía carne de venado Andaba tragando El wey Vamos pa'ca A ver que hay ¿No? Miren 55 Pero no No lo va Y aquí Era donde Habían cosas Yo recuerdo No más pa'rriba Es que Hay que revisar Chido Banda Chirindongo Miren 190 Llegando El suave Esto se me hace Un cofre No sé por qué Siempre que paso Por ahí Pienso que es un cofre Uy Por acá Había tirado El hacha Los Renegators Están cocinando Oigan ¿Se acuerdan Que había un cuerpo Aquí Ya no está? ¿O será este? Creo que era este ¿No? Ahí hay alguien tirado Ahorita vamos a revisarlo Aguantenme Ah Ese es el wey Que maté Que se cayó Ok Allá abajo Había armas Yo me acuerdo No sé si arriba Hay algo No No creo ¿Va? Aquí abajo Hay armas Que están ahí Como colgadas Miren 110 Listo Hechizan más piteronas Pero pues bueno Que me den algo ¿No? ¡Oh! La perra Miren Una gema El arco Bueno Creo que ahora sí Ya le saqué Todo el provecho Este pedo Y es que no se me había Ocurrido eso De quitarle sus armas A los putos Nox estos La meta Chinga Creo que hay un mineral Aguanta Sí Corindón Qué cagado Cabrón No me lo imaginé Que hubiera aquí Un mineral Y pues para que no lo hayan sacado Esto todavía más raro Espérenme ¿Qué? ¿Saben qué? En esta partida Yo no vine a revisar Mira Ahí hay algo Pero aquí ni peces hay ¿Quién sabe qué es eso? Pero no Hoy está Ya no me dejan Para acá tampoco No manches Tengo un putero de lana Y no sé ni para qué La voy a utilizar Ni nada de nada ¿No? Este ¿Qué más me falta? Ya revisé ahí Ya revisé acá Todo el campamento La parte de ahí arriba ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Creo que ya es todo ¿No? Esta madre No Esta madre No tiene nada Muchas manzanas Piteras Tiene una madre Para apilar Pues ya revisé todo Ya vámonos A dejar las cosas Causa de boscoso Orale Está chido el botín ese Bien mamón ¿Por qué tengo Tengo un enemigo? A la madre Otra vez Ok Está bien flechas Ahorita que baja Que le de con mi achita Nueva Hijos de puta Ya se fue ¿no? Ahora le vine con su bebé Ah no es un águila Hijo de la verga No quemen los águila No quemen los águiles ¿Qué pedo con su cola? ¿Ya vieron? Oye carnal Tu cola está fea Se va a parar acá Ah no mames Ah es verde el dragón Vean su cola ¿Qué pedo? Hijo de la verga Bájate puto Voy a soplar acá Ah que tu pinche madre Esas flechas Son bien difíciles De conseguir Ven acá Ven acá ¿Tú qué crees Que estoy haciendo Güey ¿En serio? Ah si le di Ok ahorita que está Aturdido en chinga Ahora si cabrón A ver Otra y otra Y si lo mato a dagazos Una pinche Llena una gema del alma Vamos a darle a dagazos ¡Órale! ¿Ya lo maté? Uy no no Pero ¿Vieron sus ojos? ¿Vieron sus ojos? Es como No mames El güey es como Como del agua ¡Ah! Si me dio alma ¡Bicho! Ah chingón Me las llevo a todas Gracias No importa que lleve demasiadas Pazas aquí estoy al lado ¿Y es como Un robo Chинки No basta ¡Qué Pazask No! ¡Pazas aquí! Módulo Velo Ay banda Así pasito a pasito vamos a llegar Le vamos a dar unos minutos más al gameplay Porque la neta, oh shit Pues demasiadas cosas Ya sé que llevo un putereizo madral de cosas Oigan y el trigo aquí ¿Dónde chingados se conseguirá? ¿Será donde está el rey? Es lo que no sé Ya ven que hay un chingo de plantillos por ahí No sé si lo maté con la daga O alguien me ganó la muerte Ese culero Me he pedado ¿Chinga? Arco, orco Esta madre Esta madre, esta madre Ah que pendejo ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo al revés? Con razón no encontraba mi arco A ver Esta madre, esta madre Sí, esa no Esa no Híjole Ya dejé el arco No sé dónde Uy 407 ¿Qué perro? 263 Me falta mi arco Oigan, ¿y mi arco? Arco de renegado Arco de renegado Arco, orco Tengo unas pequeñas problemillas por aquí Espada Esta madre Vale madre, banda No cagué Tenía un arco especial ¿Se acuerdan dónde lo dejé? Arco antiguo Martillo Pero déjame ver si no he dejado otra cosa por aquí Esa masa se ve bien locochona Pues no Voy a agarrar uno igual de estos X Objetos, armas Es que ese no era mi arco Mi arco era diferente Tenía un simbolito ¿Se acuerdan? Un simbolito verde F*** Es que la canción es de noche No, no Déjenme ver ¿No lo habré tirado por el dragón? Dragón de sangre Jamás había visto algo semejante en toda mi vida Uy, pues que miedo Se ha de perder el tiempo Se chingaba su madre ¿Usted qué? Hasta el perro jugando ahí, güey Con una gallina No, pues no No sé dónde se quedó No Oh no Si se le bajó tantito, ¿no? Es que no sé Ok, a ver Déjenme checar algo Como acabas de llegar No sé No cállate, pinche morro idiota Chale, banda Se me hace que se me cayó O aquí lo tengo Arco, orco 14, 17 Hacha Negado Sí, se me hace que se me perdió ya Eh, opción y pedo Con la goma Igual le hacen daño, ¿no? Pero bueno amigos Hasta aquí dejé este episodio Espero que les haya gustado En el siguiente ya continuaremos Con las misiones comunes Para También con la daga Para conseguir un poco de gemas Del alma ¿No? Un alma Rellenarlos con almas Porque está un poquito cabrón Este pedo Pero bueno Nos vemos en la siguiente Bye 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 bye